Mi nombre es Carlos, soy un desmovilizado. Nosotros éramos personas que en la casa con mi madre, porque mi padre lo mataron, después que mi padre falleció, nosotros el tinto, la guapanela, era una colada de maduros. Y entonces esa situación a uno lo obligó como más a irse. Porque cuando yo tomé la decisión de haber portado las armas o irme para la Alfar, uno era un niño de la edad de 13 años, me fui para la Alfar, duré 22 años allí. Uno dice, hombre, donde yo no haya cogido este camino, la vida mía fuera otra. La ACR para mí ha sido la mano derecha de todo este proceso, ¿me entiendes? O hasta que tú culminas, ¿sí me entiendes? Hasta que ya te miren que tú ya hiciste una persona que lleve un proyecto de vida avanzado. Esta es una experiencia que yo no conocía nada de café. La conocí después que yo me vine allá, viendo cómo le daban el otro el manejo. Así mismo yo le iba dando el manejo a mi cultivo. Entonces, como ya tenía experiencia y he venido trabajando más orgánicamente con la cuestión de los abonos y las capacitaciones que a uno le van dando, por ejemplo, lo que es la Federación de Cafeteros. ¿Y cuál es la idea? No, la idea es de cada día ir progresando. Ya lo que pasó, pasó. Los grupos armados a su lado, las armas ya hay que dejarlas. Gracias a Dios al café le da uno para todo. Para comer uno y para comer a los vecinos que son los trabajadores que le ayudan a uno. Fíjense, pues yo aquí cuento con nueve mil palos de café en producción. ¿Y la idea cuál es? La idea es de poder darle empleo a muchos que hoy no tienen empleo. Comenzando por los que van a llegar, los desmovilizados, los que están en las zonas vereales, que son personas que también vienen ciegas, a como yo llegué acá. Mire, ese café que ven allí tiene diez meses. Ya está produciendo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno le da todo el manejo de secado, expulpado, ¿sí me entiendes? Bien, zarandeo, bien lavado. Lejanías es muy bueno en todo. Las tierras son muy productivas para todo. Aquí no da lo que usted no siembre. Todo este tipo de cosas creo que hasta hoy yo puedo decir lo que estoy agradecido porque todo lo que he venido adquiriendo en conocimiento y en capacidad ha sido por la ACR.